Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, acompañándome en mis locas aventuras. Quiero que vean, hoy ya me veo diferente, ya hay un corte especial con mi amigo Antonio, ahí les voy a dejar unas imágenes para que vean. ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro súper feliz porque adivinen en dónde me encuentro hoy. Me encuentro en San Cristóbal de las Casas, un lugar muy bonito, agradable hasta el momento. Una de las experiencias que tengo es que hay mucha neblina, mucha, 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 si alcanzan a ver en el fondo, hay bastante, mucha, mucha neblina. Entonces lo cual hace muy inusual y un fresco muy peculiar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ir a varios lugares, me siento con mucho frío, pero pues es una aventura diferente y quiero que me acompañen. ¿Qué onda amigos? En esta ocasión nos encontramos en... ¿qué es? Es una avenida, una avenida muy concurrida. ¿Cómo se puede denominar? Como que si fuera una de las principales acá en San Cristóbal, donde pues alcanzas a ver un buen de gente, así exageradamente, miren. Les voy a voltear la cámara para que puedan observar, que puedan ver. Están viendo, hay muchísima gente, entonces, pues es una de las principales, una de las atracciones, pues hay muchos negocios, muchas cosas donde puedes ver, conocer y hacer. Y pues, personas vendiendo, tiendas y todas partes. Entonces, acompáñenme un poco más y seguir conociendo San Cristóbal. Sigamos. Hola, hola amigos. Ahora, nos toca el turno de entrar a una de las grutas de acá. Pues dicen que hay cosas muy bonitas que vean. Pues esta aventura sí es realmente chida, así que denle, no se dejen caer y síganle adelante. Vamos a seguir el recorrido por San Cristóbal de las Casas. Aventurarnos, amigos. Síganme. Wow, 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 amigos. Esto sí que es padre. Wow, cuidado. Es algo padre. De la vez raro. No se alcanza a ver bien, pero seguimos el recorrido. Ay. Esto de... Pues, vamos para allá a ver si puedo lograr acabar con más luz y ahorita seguimos. Bueno, amigos, creo que de aquí se ve mejor. Quiero que observen, observen bien como las formaciones de las sales al transcurso de los años van pasando. Y se ve completamente como si fuera una piedra así. Genial. 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 Si alcanzan a ver, a observar. Está padrísimo. Está padrísimo. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Vamos. Vendense una experiencia bonita. En cosas tan bellas en nuestro México que muchos, en vez de venir a México, van a lo que son Estados Unidos y cosas así. En que en otros lugares también son padres, pero conozcamos primero nuestra ciudad, nuestro país, antes de salir a conocer otros países. Seguimos, amigos. Los invito a que sigan viendo este video y seguimos con más en Video Vlogs Ventura. Así que aventurémonos a todo esto que son las grutas. Creo que por aquí tenemos un poquito más de luz. A ver, vamos a caminar un poquito más rápido. Si nos permite el tiempo. Y así es. Tenemos un poquito más de claridad para poder ver lo que son parte de las grutas. Seguimos con más en Video Vlogs Ventura. Bueno, amigos. Después de salir de la gruta, pues nos venimos un rato al bosquecito, donde la chinita se perdió. Pero, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. La verdad, en el autobús eran como a las 2 de la mañana y estaba muy fresco. Entonces, pues no me puse chamarra y traigo bien lastimado la garganta. Entonces, ando ahorita aquí y entramos a las grutas. Pero estaba muy, 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 muy fresco, muy húmedo. Y otra vez ya me empezó la garganta a dorar. Ay, ay, perdón. Y así que, pues la verdad que me siento mal. Vamos a ver con qué continuamos. Pero, pues síganme. Hay que darle ese ánimo que no sea chicopalen. Y, pues, aquí andamos. Es un paisaje muy hermoso. Como pueden lograr ver. Es muy bonito. Muy, 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 muy bonito. No, si tienen la oportunidad de venir a San Cristóbal de las Casas, vengan a este parque. A este parque que está muy hermoso. Y, pues, la verdad, sí. Sí vale la pena venir. Entonces, amigos, les comentaba. ¡Ay! Les comentaba que... Que ando un poco enfermo. Entonces, vamos a seguir la travesía. A ver, ahorita creo que vamos... No sé a dónde va un mercado de artesanías o algo así. Pero vamos a seguir el recorrido por San Cristóbal de las Casas. Vamos, amigos. Que esto apenas comienza. Hola, amigos. Ya estamos de regreso en Salina Cruz. ¿Qué creen? Les tengo una muy mala noticia. Han de escuchar mi voz. Ando un poco todavía con palo de la garganta. Pero ya no pude seguir grabando nada en San Cristóbal. Me da como coraje. Pero a la vez me siento feliz porque pudimos conocer un poco de San Cristóbal. Como les había comentado, me enfermé por no abrigarme. Pero, pues... Ya saben, las cosas pasan y hay que darle. Muy bonita experiencia. Muy bonita experiencia. Un lugar muy mágico. Muy bonito. Lugares hermosos. Y más que nada, hay lugares súper, súper padres. Que tienen que conocer. Si tienen la dicha. Vayan, conozcan. Está muy hermoso el lugar, la verdad. Me faltó muchos lugares por conocer. Por enseñarles a ustedes. Y, pues... ¿Qué más les puedo decir? Un viaje hermoso, fantástico. Espero y les guste este pequeño video que les realicé de este viaje. Para seguir conociendo San Cristóbal. No pude grabar más, pero tomé unas fotografías. Que se las voy a dejar al final del video. Ahorita quiero mandar unos saludos a Jovan Ho. También a San Dante Estrada. Que es Dante Estrada. Hasta Guanajuato, mi hermano. Ahí van los saludos. Y, pues... Hasta ahorita nada más estos dos saluditos. Y gracias, gracias por ver este video. Recuerden, síganme. Vamos en mi transformación. O en mi desenvolvimiento. O en una meta que tengo que cumplir. Y, si no han visto el video. Vean el anterior. Se los dejo en el link. Para... En la descripción. Para que lo puedan ver. Vean de qué se trata. Bueno, amigos. Es todo por hoy. Gracias por visitar Ventura Vlogs. Y, un fuerte abrazo. Les deseo una feliz Navidad. Y, nos vemos pronto en el siguiente video, amigos. Su amigo, Jonathan Ventura. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!